Buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa que estamos celebrando en el patio del convento franciscano de San Luis Obispo, en la Villa Histórica de Granada y Abona, y que lo hace conmigo la concejala de Cultura, doña Audita, que hoy vamos a presentar las fiestas mayores de la Villa Histórica de Granada y Abona 2021. Y lo hacemos con alegría, porque después de un año sin actos, volvemos nuevamente, eso sí, poco a poco y paso a paso, con todas las medidas de seguridad, con planes de contingencia, volver a comenzar a tener esos actos en la calle, a que tengamos actividades y a rendir los merecidos homenajes a nuestra gente. Por lo tanto, lo que hacemos desde aquí es enviar una invitación a todas aquellas personas que quieran participar, eso sí, indicando que evidentemente hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad y que la gran mayoría de actos que se van a celebrar van a ser con control de aforo. Por lo tanto, tenemos que solicitar la inscripción para aquellas personas que quieran participar en este programa, que ya se encuentra en la propia web municipal, en las redes sociales del Ayuntamiento y que a partir de las 12 de este viernes ya se comienza la apertura de las inscripciones. Es un programa de actos que comienza desde el día 4 de junio hasta el día 13, día de San Antonio de Padua, nuestro patrón, y las fiestas, como todos saben, son en honor a ellos, tanto a San Antonio de Padua como a Nuestra Señora del Rosario, que es patrón y copatrona de este municipio. No es un programa de actos de 100 o 200 actividades, es un programa muy comedido, en el que va a ser el comienzo de esas actividades en la calle, y lo que deseamos es que por lo menos haya alguna actividad del gusto de todos. No vamos a tener romería, no podemos tener esos grandes actos masificados, sabemos que en Granada y Abona se cuenta el año de romería en romería, este año pues va a tener que esperar, este 2021, pero si todo sigue así, el plan de vacunación y la incidencia que tenemos en el municipio, que es muy baja en estos momentos del propio virus, posiblemente podamos hablar ya que el año que viene vuelvan estos actos a nuestras calles, evidentemente viendo también la situación sanitaria. Es un programa de actos que ha trabajado la Consejalía de Cultura y Fiestas y otras áreas también, como la de deportes, que contamos con alguna actividad deportiva, en la que se ha hecho con mucho cariño y con muchas dificultades. Se podrán imaginar que nosotros comenzamos prácticamente a abrir la temporada de fiestas de la isla de Tenerife en junio y lo hacemos con unas fiestas que antiguamente pues eran de las más visitadas, de las más esperadas y lo hacemos con una gran responsabilidad, pero también con mucha ilusión. Que San Antonio vuelva otra vez a salir, aunque sea hasta el arco de su puerta, que vuelva otra vez a tener ese arco de flores, que se haga la ofrenda a San Antonio nuevamente, pues muchas lágrimas van a salir, lo sabemos y muchos lo están deseando. Que nuevamente podamos tener feria de artesanía, así controlado el aforo, con los espacios necesarios, que vuelvan las actividades a la Plaza de San Antonio, va a ser un motivo de decir que volvemos otra vez a la vida cotidiana a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, pero no nos podemos olvidar de aquellas personas, yo lo hacía en la propia salutación, de aquellas personas que han pasado la enfermedad, que han estado contagiados por el coronavirus y aquellos que han fallecido. Nuestro municipio y Canarias realmente no ha sido una tierra donde hemos tenido una incidencia muy grande, pero sí es verdad que hemos tenido personas que han fallecido por el coronavirus y no solo por el coronavirus, sino que también hay otras dolencias y afecciones que se han visto perjudicadas también por esta situación. Y por eso los nombramos en el saludo. Y desde aquí lo que queremos hacerles es invitarles. Vamos a tener feria de artesanía, como decía, es uno de los actos importantes. La banda, la sociedad cultural José Reyes Martín, va a interpretar una marcha solemne a San Antonio de Padua también. Tendremos una diana floreada, va a recorrer por nuestras calles una banda de cornetas y tambores. No son actos, como decía yo, de grandes multitudes. Tendremos conciertos con una capacidad de 280 personas, pero sí que es verdad que por lo menos vamos a ver ese comienzo. El viernes 4, que es cuando comenzamos con las fiestas, ya de forma oficial, tendremos a las 8 de la noche la emisión de ese vídeo que se ha estado rodando durante estos días con las orquestas del municipio, con la Panamay y con la Scorpio, que van a ser los pregoneros de las fiestas de este año 2021. Habrá teatro infantil aquí en el convento a las 5 de la tarde. Como decíamos, hay que inscribirse para esas actividades. Es un teatro infantil. Y la feria de artesanía, tanto el domingo día 6 como el sábado día 5, la vamos a tener. Será en la Plaza San Antonio. Es la edición número 33. Y lo que hemos invitado a muchos artesanos de nuestro municipio, artesanos también de la isla de Tenerife, y que nuevamente volvamos a tener esa esencia a las fiestas. Yo le voy a ceder la palabra a la propia concejal. Son muchos más actos, pero bueno, yo creo que para ir comenzando está muy bien. Lo que tenemos que hacer es con total seguridad no retroceder en esta situación sanitaria y que también nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar con toda la seguridad necesaria. Como bien ha comentado el señor alcalde, la Consejería de Cultura y Fiestas ha trabajado en la organización de estos actos. Ahora mismo los actos ya están autorizados por sanidad, entonces contamos con autorizaciones de sanidad, sobre todo para los conciertos grandes. Y comenzaremos el día 4 de junio con la emisión de ese video homenaje a las orquestas, donde aparecen también nuestras candidatas que van a participar en la gala de elección de la reina, donde nuestras orquestas hacen un recorrido breve a su historia y se reencuentran y hablan de cómo se lo pasaban y cómo disfrutaban de aquellos bailes de antaño. Van a ser unas fiestas con mucha música, con muchos recuerdos, con recuerdos de antaño donde nuestras fiestas latían y que volverán a latir. Y también contaremos con una decoración especial, con fotos antiguas, rememorando esas antiguas romerías. Y desde aquí quiero agradecer a toda la ciudadanía, a los vecinos y vecinas del municipio, que nos han facilitado estas fotos antiguas de las romerías y que serán de la romería de Granadilla, que serán colocadas en diferentes plazas del municipio. Como bien ha comentado el señor José Domingo, pues contaremos con actividades infantiles, teatro, también habrá algún día del niño, el día 12 de junio, al mediodía, que también será con control de aforo. Todas las actividades que se han programado tienen que ser con inscripción y con sus controles de aforo previos. También contaremos con la feria de artesanía, el 5 y el 6 de junio. Y dentro de la feria de artesanía, pues, tendremos exhibiciones de Juego del Palo, también una ruta teatralizada, como todos los años las hemos realizado desde Granadilla, para dar a conocer un poco el casco histórico. También tendremos los dos conciertos importantes de este año, que sería el día 6 de junio, que sería el día que celebraríamos la tradicional romería, pero este año, como no se pueden realizar eventos multitudinarios, ni con comida, ni con grandes aglomeraciones, ni habrán procesiones, pues, se va a hacer una especial ofrenda a San Antonio de Padua, donde participarán, pues, obviamente, los solistas de nuestro municipio, que han querido colaborar con nosotros. El otro concierto, también, grande, que vamos a tener es el día de San Antonio de Padua, donde tendremos el espectáculo, tanto al trabajo de la compañía Pieles, también en la plaza de San Antonio, que la tenemos aforada, según los planes de contingencia, hasta 280 personas. Todos estos dos conciertos serán retransmitidos, como bien ha comentado el señor alcalde, vía streaming en las diferentes plataformas del ayuntamiento, para que la gente que también esté en sus casas pueda disfrutarlo. Y qué más importante tenemos, pues, por supuesto, gala juvenil, donde quiero agradecer desde aquí a las candidatas que han querido colaborar, ya que es una gala diferente, sin esas galas que nos venían miles de personas a disfrutar en Granadilla, pero será retransmitida, esta la vamos a grabar, y después la retransmitiremos también con la coronación, pues, en directo, pero va a ser una gala previamente grabada, con la participación de Omaira Cazorla, y también estrenaremos, pues, una obertura realizada con una banda sonora especial elaborada solamente para la letra de Granadilla de Abona, compuesta por Yono y Oliva, y en donde también participarán, pues, solistas de nuestro municipio, como Vanessa Chinea, Fabián, Jonathan Corujo, etcétera, que tendrán una cabida especial, y desde aquí también quiero agradecerles que hayan querido colaborar con nosotros en esta obertura, y que Granadilla tendrá una banda sonora por sus fiestas especiales. Todo será con inscripción previa, controles de aforo, y espero que disfruten de las fiestas, ya que el corazón de Granadilla vuelva a latir por sus fiestas. Como decíamos, ya el programa disponible, y desde el día 4 hasta el día 13 de junio, con diferentes actividades, eso sí, nuevamente llamamos a la responsabilidad y cumpliendo con las medidas de seguridad, inscribiéndose para las actividades que lo necesitan, y siguiendo el resto, pues, a través de las redes sociales, de los perfiles, incluso también de las cadenas de televisión, que son las que van a retransmitir la gala también ese viernes. Así que muchas gracias, invitarlos a las fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!